Hola a todos. En esta ocasión nos encontramos en un pueblo conquense. Espero que os guste. Vamos a visitar sus calles y sus lugares de interés. Proseguimos nuestra visita a este pueblo llegando a la iglesia. Que ahora veremos a continuación la puerta principal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos situados en donde se ubica el ayuntamiento, como podemos observar. La oficina pequeñita de correos y el centro médico o el consultorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el camino que conduce al cementerio de este pueblo. Plano general del interior del cementerio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí al fondo podemos ver una antigua fábrica de resinas. Gracias por ver el video. Vamos a probar. Gracias. 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 Aquí podéis observar una vista general de este pueblo tan bonito. A partir de ahora, en algunos vídeos, vamos a visitar algunos pueblecitos de España y estos se incluirán en el canal. Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta pronto y un saludo. Gracias.